El día de hoy en la casa de los famosos Paola menciona que está cañón el tema de la eliminación por lo cual Shanit menciona que sí porque una o uno no regresan aunque se molesten mencionan que bueno es una realidad por lo cual lo que es Paola menciona que no que no es molestia simplemente si están los nervios por otro lado Sabine menciona que se quiere vestir del mismo color que Shanit para ir en conjunto pero Shanit le dice que no porque ella es la nominada y ella es la que está en riesgo de salir haciendo mención de que bueno en esta ocasión pues ella es la prota junto a los otros nominados mientras tanto menciona Shanit que siente que incomoda un poco por todas sus maletas que están aquí pero que las debe de sacar por lo cual Karime le está ayudando a Shanit a llevarlas al almacén mientras tanto Shanit le dijo a Mario que ella se va a ir el día de hoy pero Mario le dijo que no entonces Shanit dijo pero entonces por qué me nominaron si no me voy a ir además de esto Shanit menciona y ya sé que quien me nominó me nominaron solo mujeres a Shanit le dice que quiere también pues regresar evidentemente para votar por aquellas personas por lo cual ya Karime le da pues sí la idea a Shanit que ella no la nominó mientras tanto los demás están esperando a que Brigitte termine la comida Ricardo Peralta en cierta parte ya está desesperado porque mencionó que si Mariana hubiera estado ahí no estaría pasando esto y con Brigitte pues no es como que le avance mucho a las cosas y además de esto recuerda que la jefa puso a Brigitte a hacer sus maletas mientras estaba cocinando así que como tal si la comida va a tardar por otro lado lo que es Shanit no se quiere ir tampoco Paola ninguna pero es una realidad que la eliminación está más para Paola que para Brigitte ya que estas dos son las que tienen probabilidad de salir pero Paola no generó contenido el contenido que generó Paola estos últimos dos días fue llorar y al inicio pues pasaba desapercibida algo así como Sabine pero por otro lado lo que fue gana de vídeo e incluso apoyo al público de que estén preparados porque sabe muy bien que a Sabine la van a nominar y que es una gran mujer así que no puede ser eliminada algo así como una preparación antes de que pasen las siguientes nominaciones de mi parte sería todo recuerda suscribirte durante su propio vídeo